El martes 13 de septiembre, vota por Robert Jackson para el Senado Estatal, Distrito 31. Conozco a Robert Jackson desde hace mucho tiempo. Robert Jackson fue presidente de la Asociación de Padres de la Escuela 187. También fue miembro de la Junta de Educación. He visto a Robert Jackson luchar mano a mano para buscar recursos para la educación de nuestros niños. Robert Jackson es un político de todos. Pero realmente a nosotros, particularmente a la comunidad dominicana, no ha demostrado mucho afecto e interés. Aquí en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar con Todd Robert Jackson y ver más cercana el labor que él hace con nuestra comunidad. Por ejemplo, se aseguró de apoyar los programas de violencia doméstica para nuestras mujeres y víctimas de estar en el Alto Manhattan. También se aseguró de apoyar los programas de alfabetización. Es el candidato que ha caminado y sigue caminando en la lucha para que se nos dé el mérito y el respeto que todos los latinos merecemos en nuestra comunidad. Una de las cosas que más me ha agradado de Robert es que cuando mi niño estaba pequeño, yo iba a la barbería a llevarlo a cortar el pelo y ahí me encontraba a Robert Jackson también cortándose el pelo. O sea que Robert es un hombre de la comunidad, ha hecho trabajo en la comunidad y siempre anda viendo qué es lo que necesita nuestra gente. Realmente Robert Jackson se ha ganado el afecto y el cariño de todo el que lo ha conocido. Y no solamente eso, sino que es una persona asequible. O sea, si tú lo necesitas en cualquier momento, él realmente te sirve. Y si él no puede, por una razón u otra, servirte, te dirige, te guía a quien lo puede hacer. Lo he visto cuando le han dicho a él, tú no puedes lograr esto. Y él dice, lo voy a lograr y lo voy a lograr por nuestra comunidad. Él no le importa si está acompañado por otros oficiales electos. Solamente le importa que él esté ahí para la comunidad. También estoy apoyando la candidatura de nuestro representante, el señor Robert Jackson, para senador de nuestro distrito 31, ya que él es un fiel aliado en abogar por las necesidades que afectan a nuestra comunidad. Podríamos decir que Robert Jackson es una de las personas que podría intervenir en cuanto a lo que se refiere a la necesidad que tenemos de los caseros y de los inquilinos. Porque él está consciente, él realmente es parte de nosotros. Y es un inquilino, él es un tenant, como dice, un inquilino de nuestra comunidad. Él no vive en New Jersey ni tiene un penthouse. No, él es parte de nosotros. Pero él es más que un oficial electo. Él es un ser humano que se preocupa en sí por cada individuo. Lo he visto como testimonio, yo misma. He visto como se ha ido a la escuela para pelear con lo que quieren cerrar. El 13 de septiembre yo votaré por él. Así espero que la comunidad, no importa su cultura, su religión, estereotipo, él es un candidato con mucha bondad y respeto y respeta a todas las personas por igual. A votar por Robert Jackson el 13 de septiembre. Pero es tan inquieto y tan preocupado que ha ido a República Dominicana, a nuestra jaina querida, a donde ha llevado útiles medicinales, especialmente para las mujeres embarazadas y sobre todo para limpiar la ciudad de todas las bacterias y plomos y todo lo que tenían allá que contaminaba el agua. En septiembre 13 vote por Robert Jackson, que yo estaré con ustedes y también voy a votar por Robert Jackson. Así es que te invito a que vote el 13 de septiembre por Robert Jackson para senador. Lo necesitamos. Por eso yo les ruego, como una persona que se preocupa mucho por esta comunidad, como una madre, como una persona, parte de ustedes, que le importa la educación, que vote por Robert Jackson. Septiembre 13, marca la casilla 1. Robert Jackson, senador. El martes 13 de septiembre, vota por Robert Jackson para el Senado Estatal, Distrito 31.